ah porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta isaías en aquel día brotará un renuevo del tronco de gc un vástago florecerá de su raíz sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de consejo y fortaleza espíritu de piedad y de temor de dios no juzgará por apariencia ni sentenciar a de oídas defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre herirá al violento con el látigo de su boca con el soplo de sus labios matará al impío ser a la justicia su ceñidor la fidelidad apretará su cintura habitará el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león apacentarán juntos y un muchachito los apacentará la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas el león comerá paja con el buey el niño jugará sobre el agujero de la víbora la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente no harán daño ni estrago por todo mi monte santo porque así como las aguas colman el mar así está lleno el país de la ciencia del señor aquel día la raíz de gc se alzará como bandera de los pueblos la buscará todas las naciones y será gloriosa su morada palabra de dios te alabamos señor al salmo 71 vamos a responder todos ven señor rey de justicia y de paz todos ven señor rey de justicia y de paz comunica señor al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos ven señor rey de justicia y de paz florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra todos ven señor rey de justicia y de paz al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado todos ven señor rey de justicia y de paz que bendigan al señor eternamente y tanto como el sol viva a su nombre que sea la bendición del mundo entero y lo aclame en dichosos las naciones todos ven señor rey de justicia y de paz el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo aquella misma hora jesús se llenó de júbilo en el espíritu santo y exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven que yo les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ven lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del señor Gloria a ti señor jesús Boquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole a él que nos acompañe que nos dirija en esta reflexión que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra les invito pues a todos a decir después de mí esta oración o espíritu santo Amor del padre y del hijo Inspíranos siempre Lo que debemos pensar Lo que debemos decir Como debemos decirlo Lo que debemos callar Lo que debemos escribir Cómo debemos actuar Lo que debemos hacer Para procurar tu gloria En bien de las almas Y de nuestra propia santificación Espíritu santo Ilumina nuestro entendimiento Fortifica nuestra voluntad Danos agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Sutileza para interpretar tu palabra Gracia y eficacia para hablar Danos acierto para empezar Dirección al progresar Y perfección en el acabar Y perfección en el acabar Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el padre marcos galvis De venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes quienes a diario nos siguen nos escuchan A través de la palabra de dios A través del evangelio del día Con el padre marcos galvis Hoy Compartimos la palabra de dios Martes Hoy es martes 3 de diciembre Comenzando este mes Compartiendo el mensaje de nuestro señor jesucristo Les motivamos les animamos en el nombre del señor Les exhortamos a hacer el pesebre santo en la casa Mucha gente hizo el halloween Bruja brujos saquen esas cosas y hagan el pesebre Que manda la iglesia a hacer el nacimiento A hacer el pesebre en este día Por eso les invitamos a que todos juntos hagamos el pesebre En este día tenemos el calendario litúrgico el calendario de adviento Vamos a orar por los hermanos separados Vamos a orar por los hermanitos Que se han apartado de la iglesia católica Protestantes evangélicos adventistas testigos de jehová Pidámosle a dios por cada uno de ellos Déjenos el comentario de ese hermano protestante familiar Por el que quiere que oremos Hermanitos el día de ayer Ustedes y yo oímos con claridad La fe que alababa jesucristo y decía Les aseguro que en ninguna israelita he encontrado una fe tan grande Y la fe de un militar La fe de un centurión Que dijo mire Yo tengo soldados a mis órdenes Le digo a uno ve y él va Le digo a otro ven y él viene Le digo a este hace esto y lo hace aquel hace aquello y lo hace Y si yo lo digo solamente basta con que digas una palabra Y mi criado sanará hijo jesús jamás En israel he encontrado una fe tan grande Porque creyó en la palabra de dios Porque creyó en lo que el señor nos habló En lo que el señor dijo si usted no escuchó el evangelio Vuelva el día lunes y escúchelo El evangelio de este día Es el señor está emocionado El señor está alegre El señor manifiesta su regocijo Dándole las gracias a dios Porque las cosas del reino de los cielos se lo ocultó a la gente grande A la gente poderosa A la gente de caché A la gente que tiene fama fortuna A ellos les ocultó las cosas de dios Por eso es que usted va a ver siempre Que a una persona que tenga mucho dinero Le va a costar ir a las cosas de dios Que a las personas ricas Que a los poderosos Que a los gobernantes Les va a costar acercarse a dios Porque eso está oculto para ellos Y jesús lo dijo Jesús lo enseñó Presten atención San lucas capítulo 10 Versículo 21 y siguiente Paren la oreja oído al tambor Para que escuchemos juntos La palabra de dios San lucas capítulo 21 Capítulo 10 versículo 21 Nos enseña san lucas Que cristo se regocija En la gente sencilla En la gente humilde En la gente Más pobre Presten atención Oído al tambor En aquella misma hora En aquella misma hora Jesús se llenó del espíritu santo Y exclamó Oigan Ustedes se acuerdan de isabel Cuando fue maría a visitarla Nos relata el libro de san lucas Capítulo 1 Por allá en el versículo 40 En adelante Cuando maría llegó Donde isabel Y la saludó La criatura saltó en su seno Y ella quedó llena del espíritu santo Y en alta voz exclamó Hoy la palabra de dios Nos muestra Que es jesús el que está jubiloso Es jesús el que está alegre Es jesús el que está contento Es jesús el que está feliz Y lleno del espíritu santo En el espíritu santo Exclama dice paren la oreja Te doy gracias Padre señor del cielo Y de la tierra Las primeras palabras En la alegría del señor No son por algo material No son por lo que Ustedes y yo nos alegramos La primera alegría Del maestro de jesucristo Es darle las gracias A dios padre Por eso este diciembre Que estamos comenzando Usted debe llenarse de júbilo En el espíritu santo como jesús Y agradecerle a dios Por darle un nuevo año Agradecerle a dios Por darle hijos Por darle familia Por darle empleo Por darle la oportunidad De vivir y de existir Cuando hay tantas personas Que no llegaron ni siquiera Para finalizar el año Y murieron La alegría del cristiano Debe ser agradecerle a dios Ser agradecido a dios Y ustedes y yo Nos hemos olvidado De darle gracias a dios Jesús lleno de júbilo En el espíritu santo Lleno de alegría Te doy gracias Señor padre santo Del cielo y de la tierra La acción de gracias Es necesaria En nuestra vida Y ustedes y yo La hemos olvidado Ustedes y yo Somos desagradecidos Cada vez que tenemos Comida en la mesa Y no hacemos la oración De acción de gracias Cuando nos levantamos En la mañana Y padecemos A cualquier otro animalito En la creación Y no hacemos la oración De acción de gracias Por poder dormir Por poder descansar Cuando vamos a dormir Y no le damos las gracias A dios Porque el día que está terminando Él nos lo regaló No nos cobró el aire No nos cobró nada Cuando alguien nos vende algo Le damos la gracia Un café Tome señor Gracias Pero no somos capaces De agradecerle a dios Que nos regala el aire Que nos regala la vida Que nos regala la familia De jesucristo Aprendamos En este día Que debemos darle Las gracias a dios Te doy gracias Padre Señor del cielo Te le daba Las gracias A su papá Nosotros debemos Agradecerle A nuestro padre Del cielo también Porque Has escondido Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Esta acción De gracia Este regalo Que dios nos da Este tesoro Que llevamos En vasija de varo Dice san pablo Que en la predicación Es un regalo Que dios Ha escondido A los sabios Y a los entendidos A la gente Más preparada A la gente Más ilustrada A la gente Más sabia A la gente Más entendida A los que se creen Los maximitos Del mundo Dios le ha ocultado Este regalo Esta palabra Dios ha ocultado A los sabios Y a los entendidos Las maravillas Del reino De los cielos Por eso Los sabios Y los entendidos Están con la mente Puesta en la tierra A ver cómo hacen Un nuevo celular A ver cómo hacen Un nuevo carro A ver cómo diseñan Una nueva casa Los sabios Y los entendidos Están puestos Para ver cómo dirigen Una nación Para ver cómo arreglan Cómo construyen Cómo hacen Y no tienen tiempo Para darle Las gracias A dios El sabio Y el entendido Es aquella persona Que no tiene la oportunidad De levantar los ojos Al cielo En una madrugada Y decir Qué bello amanecer Qué lindo amanecer Qué hermoso amanecer Nos regala señor El sabio El entendido Es aquella persona Que se conforma Con lo material Pero no agradece A dios Las maravillas Que hace El sabio Y el entendido Es aquel Que construye un puente Que construye Un edificio Sí Pero dice Gracias a mí Se hizo Y le quiere quitar El lugar A dios El sabio Y el entendido Es aquella persona Que al hacer una obra Se cree grande Se cree famoso Se cree dios Y dice jesucristo Gracias señor Gracias padre Porque has ocultado Estas cosas Las cosas Del reino De los cielos Inclusive La palabra de dios Porque ellos Ni amizaban A los sabios Y a los entendidos A ver padre Y si jesucristo Ocultó Esas cosas A los sabios Los entendidos Como podemos Nosotros Descubrirla Como podemos Nosotros Saberlas Como podemos Nosotros Entenderlas Dígame Padre Dígame Porque yo no sé Oído al tambor Paren la oreja Para que ustedes Vean A quien Cristo Le manifestó Las cosas Quienes la pueden Comprender Quienes la pueden Saber Oído al tambor Y la has revelado A la gente sencilla Dice el señor Has ocultado Las cosas A los sabios Y a los entendidos Y la has revelado A la gente sencilla Y la has revelado A la gente humilde Y la has revelado A la gente pobre Sin gracia A la gente Que a lo mejor El mundo rechazó Por no tener Inteligencia Por no tener Grandes cosas Cuál es la diferencia Entre una persona Que vive en el campo Y una persona Que se cree sabia Y entendida Que el campesino Contempla un amanecer Y dice señor Gracias por este día Que el campesino Puede oír Directamente del campo Los pajaritos Que cantan Puede sentir De la naturaleza El frío De la mañana Puede ver Por la noche El cielo estrellado Puede ver Todas las maravillas La palabra de dios Y al escuchar Una persona La palabra de dios Puede hacerse sentir En su vida Lo hace temblar Lo hace vibrar La palabra de dios Y una persona Sabia Y entendida No puede oír Los pajaritos De la naturaleza Los coloca En su celular Y dice aquí También los escucho No puede oír El caer El agua De una quebrada De un río Porque no tiene tiempo Ni siquiera Para contemplarlo En el teléfono En el televisor El sabio El entendido No ve el amanecer Porque va a su trabajo En el carro Con los vidrios cerrados Y no puede contemplar La maravilla Que dios le ha dado No puede respirar El aire puro De la naturaleza Porque está con un aire Acondicionado Un aire artificial Las cosas Del reino De los cielos Se le ocultan A los sabios A lo entendido Porque han sido orgullosos Porque se han creído Grandes Porque han querido Quitarle el lugar Para dios Ni siquiera tienen tiempo Para leer la palabra De dios Y dice jesucristo Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has ocultado Estas cosas A los sabios De los entendidos Los milagros Que hacía jesús Las maravillas Que hacía jesús La palabra Que predicaba El evangelio Que llevaba Fue ocultado A los sabios A los entendidos Y se le reveló A la gente sencilla Por eso jesucristo Cuando habla Cuando habla Lo hace de forma sencilla Emplea figuras De parábolas De ovejas De pastores De viñedos Emplea parábolas De granito De mostaza De árboles De arbustos Emplea parábola Sencilla Para que ustedes Y yo podamos entender La palabra Por eso La palabra de dios Debe ser de forma sencilla Predicada Para que el pueblo La entienda Para que al entenderla Pueda vivirla Para que al vivirla Pueda tener una vida Como cristo manda Y se cumpla Lo que dice el señor A los sabios Y a los entendidos Se le ha ocultado Pero se le ha revelado A la gente sencilla Dice el señor Qué alegría Qué felicidad Siento yo Como sacerdote El poder Predicarles A ustedes De forma sencilla De forma humilde Con mi palabra Con mi defecto El espíritu santo Actúa en mí Para que usted pueda entender La palabra de dios Porque la gente humilde Ha sido escogida Por dios Para que el mensaje Del señor Resuene En toda la tierra Por eso San pablo Llegó a decir En filipenses Capítulo 3 Versículo 4 Oigan con atención Filipenses Capítulo 3 Versículo 4 Aunque yo tengo Motivo Para confiar También en la carne Dice san pablo Yo tengo motivos Para gloriar me Para creerme sabio Para creerme Entendido Si algún otro puede Creer Poder confiar En la carne Y escuchen Los motivos Que tenía san pablo Para gloriarse En la carne Fui circuncidado Al octavo día Del linaje De israel De la tribu De benjamín Hebreo E hijo De hebreo En cuanto A la ley Fariseo En cuanto Al celo Perseguidor De la iglesia En cuanto A la justicia De la ley Intachable Y dice san pablo Yo en cuanto La ley Soy lo maximito Aquella persona Que se gloría En los títulos Aquella persona Que se gloría Porque tiene un cargo Aquella persona Que se gloría Porque tiene un puesto Aquella persona Que se gloría Porque es un sabio Es un entendido Según el mundo Me llama la atención Lo que viene A continuación Filipenses 3 7 Oigan Para en la oreja Oído al tambor Pero lo que era para mi ganancia Lo que era para mí El ser sabio Y el ser entendido Dice san pablo Lo que era para mí Lo maximito Lo mejorcito Lo he juzgado Una pérdida A causa de cristo Para mí Eso es una pérdida A causa de cristo Por eso jesucristo Llegó a decir El sabio Y el entendido Se preocupa De esas cosas El humilde Y el sencillo Se preocupa De las cosas De dios Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has ocultado Estas cosas A los grandes A los sabios Y a los entendidos Y se la ha revelado A la gente sencilla Oído al tambor Presten atención Gracias padre Porque así Te ha parecido Bien Dios lo quiso así Y así Le pareció Bien Todo me lo ha entregado Mi padre Y nadie conoce Quien es el hijo Sino el padre Ni quien es el padre Sino el hijo Y aquel a quien el hijo Se lo quiera revelar Para que ustedes y yo No tengamos un conocimiento de dios Para que ustedes y yo Podamos gloriarnos de jesucristo Podamos alegrarnos en el señor Debemos buscar a cristo Para que nos revele Las cosas del reino de los cielos Acuérdense del centurión Ayer dice el evangelio de san mateo Que leímos ayer San mateo nos enseña En el capítulo 8 versículo 5 Llegó jesús a cafarnaún Y un oficial romano fue Se acercó y habló con él Para que ustedes y yo Entendamos la palabra de dios Para que ustedes y yo Aprendamos a hacer la oración De contemplación Para que ustedes y yo Aprendamos las cosas sencillas Del reino de los cielos Debemos acercarnos a cristo Debemos ir a él Diciembre es tiempo De volver los ojos a dios Tiempo de acercarnos al señor Tiempo de hacer el santo rosario Todos los días Delante del nacimiento Delante del pesebre Volviéndose a sus discípulos Les dijo Dichosos los ojos Que ven lo que ustedes ven Cuando ustedes y yo Nos acercamos a cristo Nos hacemos discípulos de jesucristo Podremos ver con los ojos de cristo Podemos ver con los ojos de dios Las maravillas y las gracias Mientras que no nos acerquemos a cristo Miraremos la maravilla del hombre Pero no la creación de dios Dichosos los ojos Que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo Que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Y ese era cristo Y ese era el señor Cuando el señor le dice A los apóstoles dichosos Los ojos que ven lo que ustedes ven y oyen Es porque estaban con el maestro Vivían con el maestro Hacían vida con el maestro Y el maestro les hablaba Y les explicaba las escrituras Dichosos ustedes y yo Todos los días Porque podemos oír A través del evangelio del día Con el padre marco galvin La palabra de dios De forma sencilla De forma humilde De forma entendible Dichosos ustedes y yo Porque tenemos la oportunidad De escuchar todos los días A diario la palabra de dios Porque tenemos internet Porque tenemos redes sociales Cuando hay personas que ni teléfono tienen Que ni siquiera conocen el internet Que no les ha llegado esa oportunidad Grande linda y bella Que dios nos regala a nosotros Para oír la palabra de dios Y aún así hay flojos Que no quieren escuchar la palabra de dios Aún así hay perezosos Que no quieren saber nada de dios Aún así hay personas Que a pesar de que se les predica Con capítulos y versículos Le da pereza Le da flojera Le da sueño No quieren oír la palabra de dios Dichosos seremos nosotros Cuando tomemos en la vida real Cuando tomemos en serio Que el mensaje del señor Debe resonar en nuestra familia Debe resonar en nuestra vida Debemos ver las maravillas de dios En la creación Pero también debemos oír La palabra de dios Todos los días Yo con mucho cariño Siendo sacerdote del dios altísimo Siendo una persona que nací Viví me crié en el campo Teniendo dificultades Temores Siendo una persona sencilla Le explico la palabra de dios Todos los días Para que el que quiera oírla Oiga Y el que quiera ver Vea Las maravillas Y las bendiciones Que el señor nos tiene Que la palabra de dios Habite en nuestros corazones Amén Les hago es una invitación Queridos hermanos Para el próximo jueves Dios mediante Tendremos el próximo vídeo De tierra santa Conociendo jerusalén Benjamín ya preparó el vídeo Con daniel a daniel Prepararon el vídeo Donde estuvimos en la tierra santa No se lo pierdan El próximo jueves Dios mediante Saldrá el vídeo De la tierra santa La tierra de nuestro señor jesucristo Y próximamente estaremos motivando Para la próxima peregrinación A aquellas personas que no pudieron ir a la tierra santa Aquella persona que no pudieron asistir Estaremos dando la información Para empezar desde ya Llenando los cupos Las personas que vayan a ir A peregrinar Y tener esta experiencia del señor El señor esté con todos ustedes Y la bendición de dios todopoderoso Padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios les bendiga Dios les acompañe Les habló el padre marcos galvis Desde venezuela Un feliz día para todos Los quiero mucho Oración de la mañana con el padre marcos galvis Belen y oren para que no caigan en tentación Oración de la noche con el padre marcos galvis Búscala en youtube Todos los días Para que termines la jornada recordando Que al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Hola sé que te gusta oír la palabra de dios Por eso te invito a suscribirte En nuestro canal de youtube Padre marcos galvis No se le olvide darle la campanita Donde vas a recibir videos Enseñanza De temas de la palabra de dios También vas a recibir el evangelio del día Luego Puede darle me gusta a nuestra página En facebook Padre marcos galvis Y también nos puede seguir en twitter Padre marcos galvis Estos enlaces los encontrarás En la descripción del video Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video El evangelio del día Con el padre marcos galvis ¿Qué espera dios de ti en este día? Dedícale tiempo a dios No esperes que sea tarde Busca en youtube Evangelio de hoy Con el padre marcos galvis No esperes si No esperes a que sea tarde No esperes a que sea tarde